1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 ¡Síguelo, síguelo nomás, síguelo! ¡No nos disculpan! ¡Nos disculpan! ¡Gáralo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Túquete, túquete, túquete! ¡Gábal y chupón para acá, güeyón! ¡No te disquietas! ¡Ven a caer, mi mombo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va el culo oculto! ¡Vamos! 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 ¡XXXXXXX ¡Gracias! 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 Segundo el alquero ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Gracias, biglèmes! ¡Gracias, biglèmes! ¡Inclusivás! ¡Enclusivás! ¡De ese company! ¡Vamos! 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 ¡Mismo a la orilla! ¡Vamos! 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 ¡Acompáñenme ahí cabros! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Avanza mucho con la pelota, sequillo! ¡Vamos! ¡Sí, excelente! ¡Pero síguelo a ellos! ¡Todos quieren que Weather! ¡Porque! Hay tres cambios, ¿por qué pasa a La Casino? Oye, ¿qué pasa con el técnico en La Casino, por weón? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Saca largo! ¡Corta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bb! ¡Vamos, bb! ¡¿Qué pasa con los cambios, lagosinos?! ¡Oye, el estado de lagosinos, ¿qué pasa con los cambios?! ¡Muérense de los medios, cabrón! ¡Gracias! ¡Cole, foco, yeee! ¡Vete! ¡Cadito mío, los amo, culiao! ¡Colegio, torno! ¡Colevia, torno! ¡Colevia! ¡Capallo! ¡Cafallo! ¡Cafallo, chico! ¡Búquense los del medio! ¡Búquense! ¡Ocupa la boca! ¡Gancha el chino impunido! ¡Búquense! ¡Ya! ¡Búquense! 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 ¡Sueve! 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 ¡Bueno, cabrón! ¡Cuatro! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo hacia acá! ¡Fa adelante tú, Fabián! ¡Trobo! ¡Trobo de lado! ¡Trobo de lado! ¡Gancha el chino impunido! ¡Suscríbete! La presa, polla. La presa, polla. Cortita, cortita, tranquilo. ¡Soy tranquilo! No te pases, amigo. No te pases, amigo. Voy de la casa, estoy de este lado. De Cristo, Juan. Cuatro. Yo te quiero morder hasta acá para que todavía pueda subir ahí. Venga, con ellos. Para que todos los martes que vienen. No te pases, no te pases, no te pases. 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 Vamos, ya, pillo. Tú no, tú no. Tú no. ¡Bala! ¡Bala! ¡Gracias! 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 ¡Se va, dale, se va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Usted va bien, están pipiados! ¡Está bien, están pipiados! ¡Luzón, son impiéndolos! ¡Guarden los Pietras Silva de guardar los goles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, ya! ¡Arriba! ¡Arriba para el toramo! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Los 5, a nivel del canto! Ya. ¡Ven, por favor! ¡Bien, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡El Fu instructor! ¡Aestedamente, Rhonda, Sube judo, Sube judo... Lleva, 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 Lleva... ¡ٹ, x, x, x que debisco! ¡Está en la posición del barco y más de unرة pulverón! ¡Ganos, vamos! Esta en esta posición del barco, ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!